Ahi vemos en acción la familia Hooligans versus la familia Disturbert estamos aquí en el Melitón Carabajal que hicimos un evento improvisado donde bueno le agradezco la asistencia de todos los chicos que han venido de distintas familias como también de gente ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo va a estar el físico? Estoy matado. Necesito agua. Si no han ido al circo pueden un día jugar fútbol con Álvaro y se ahorran. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal los partidos? ¿Cansados? Los fichados vas a ser famosos. Un saludo a quien le quieres mandar. Manda un saludo, manda un saludo. A mi vieja me está mirando. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nick? A ver acá. Chicotecno. ¿Chicotecno? ¿Pero qué es Chicotecno? ¿Te gusta el tecno? No, nada. A ver, pregúntale. A ver, ¿a quién? A ver, abrita, abrita, abrita. ¿Tu nick cuál es tu nick? C.M. David, C.M. David. C.M. David. C.M. David. ¿Usted es familia? ¿Culmine, no? Siempre. Ahí está la familia Culmine. Ahí vemos a las familias demás. Estamos viendo a las familias acá, divirtiéndose. ¿Qué tal Lucas? ¿Cansado? Sí. ¿Cómo ves los partidos? Fáciles. Fáciles, muy fáciles. Muy humildes, muy humildes. Invitarlos a la próxima, que vengan también más familias. Siempre es bueno, incentivando el deporte. Claro. Los gamers también pelotean. Los gamers también pelotean. Está bien, está bien. Está que vea chéo, concentrado. Aquí tenemos más asistentes. No, 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 no. ¿De dónde vienen? Delátalos, Freddy. ¿De dónde vienen? De San Juan también. Ah, ya, de San Juan. Ganamos. Muy bien, ganamos. ¿Qué familia? Disturber. A ver, ¿quién es el capitán de Disturber? Ahí está, ahí está. Perfecto, Lolencio. ¿Cuál es tu nin? Lolencio. Lolencio, ahí está Lolencio. ¿Qué tal los partidos? Chévere, chévere. Falta PS5. Ahí viene el desempate. Ahí viene el desempate, ahí viene el desempate. Ahí están los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido? Unas declaraciones, por favor. Unas declaraciones. Unas declaraciones del arquero, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció el partido? Una mierda. El partido de los jóvenes bien, pero... Faltó actitud, faltó actitud. No, sí, faltó mucha actitud, pero faltó genes. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí vemos a Chingo, el arquero oficial. ¿Eh? Tus guantes, Chingo, tus guantes. Ahí está, ahí está. Su madre, eh. También me preparaba. Muy bien, bueno, chicos. Los esperamos en un próximo evento. Vamos a seguir acá, peloteando. Junto con todos los gamers, porque los gamers también siempre es bueno hacer deporte y jugar.